¡Hola, Brayden! Oye, Brayden, ¿estás bien? Lo lamento. Es solo uno de esos... días. ¡Móvense sus amigos! Encontrando tu felicidad. Yo también he tenido uno de esos días... ¡Ugh, Brayden! ¡Sé cómo te sientes! ¡Ya sé! ¡Hagamos una búsqueda feliz! ¡Buena idea, Penny! Podríamos probar cosas diferentes para mejorar nuestros días. ¡Sí! Como hacer lo que más me gusta. Oler y comer fruta fresca. ¡Miren! ¡Fresas! ¿No les encanta el olor y el sabor de las fresas? Son realmente deliciosas. Pero todavía me siento... ¡Miren! ¡Buceo de pila! ¡Wii! ¡Sí! ¡Suena tan prigente! ¡Se siente divertido en mis pies! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Son hermos... ¡Ah! 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 ¡Chu! ¡Me encanta el olor de las flores! ¡Aunque me hacen estornudar! ¡Miren! ¡Una mariposa! ¡Guau! Desearía poder volar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wii! Siento que estoy volando cuando voy muy rápido en mi patineta. ¡Yupi! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Creo que funcionó! ¡Me siento mucho mejor! ¡Sí! ¿Penny? ¿Bubbles? Perdón por lo de antes, pero los... ¡Ya se fueron! No tienes que disculparte por tus sentimientos. A veces nos sentimos deprimidos. ¿Puedo compartirles lo que me animó? ¡Por supuesto! ¡Ese es el objetivo de la búsqueda feliz! Hay tantas cosas que me animan, tantos sabores, tantos olores. Y cuando salgo con mis amigos, siempre me siento muy, muy feliz. La esencia de una linda flor, a mi me gusta oler. Tomarme un jugo de naranja, después de despertar. Todo esto me hace sonreír. Todo esto me hace sonreír, y me alegra el corazón. De maravillas lleno el mundo está. Cada día es un regalo que nos dan. Y cuando salgo con mis amigos, siempre me siento muy, muy feliz. ¡Chu! Y acabo de enterarme de otra cosa que realmente me anima. Salir con mis amigos. ¡Eso también me hace feliz! ¡Móvense sus amigos!